claro se peina todos los días vaya a chile era un ejemplo no pero también está la niña más inocente también está la está la andrea que ya tiene experiencia ya tiene experiencia acompañada la que ya tiene experiencia acompañada que tiene experiencia acompañada la heidi casi se acompañaba la camila a la cama de tu prima reciba vaya entonces no es que decide como química dijo tal vez y la naya ok entonces entonces la naya pasa del 30 por ciento si quieren si quieren a pobrecita si al momento va digamos al momento de lo que estamos hablando de la generación ahorita de incluyendo hasta henry todo si crea alguien que te valore te respete y que te quiera y te tenga cariño el chile por ahorita por ahorita no estoy diciendo que así va a ser toda la vida porque después le puede cambiar la forma de pensar y más ahora que imagínate dentro de un año que van a dar los dientes bien parejito hasta le van a rumblar así no tanto la verdad que no es cada quien piensa diferente como dice es la mentalidad de cada quien porque hay hombres hay hombres que tratan súper bien a la mujer como reina como princesa como todos se van para estados unidos para darle lo mejor y lo tienen como una reina estoy hablando yo de hombres 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 es que ya que está te eso que todos los hombres son unos perros desgraciados pero vaya no se fueron para estados unidos pues se quedaron aquí le dan todo trabajan se matan y en el día meten al otro y no pregúntale a y también del otro lado también puede tener una mujer que los trata bien como rey lo atienden por ejemplo de memo o sea memo que ha pasado algo y como que anda iba pero imagínese lo que hice y mire la carita que tiene entonces entonces pero te digo nadie le si quieres un hombre ahorita ahorita como digamos del canal del canal ahorita ahorita del canal alguien que te va a querer respetar valorar cuidarte y todo ahorita ahorita el chile con el malo con el diablo ahí no dice ni dios quiera si nunca le ha dado una torteada de cara y se la diera yo yo le pido a dios que me llegue a alguien que verdaderamente no me importa que en verdaderamente que te queda feliz yo voy a decir algo muy claro esta vieja en cámara me deja mal parada y todo eso pero cuando andamos así hasta mi amasa y todo eso y todo para hacerte la tocada ella me lo ha pedido porque dijo que el hombre le le dice y le puedo dar no lo acepto pero de quedarme de hacer hogar con este tapas bueno que diferente yo con el diablo no lo hago por molestar también con el sapo grande amasada me voy a una vuelta a veces hay una vez vaya decimos que con el diablo no te quedas para abogar porque no es chelito porque no le cae a chelito trabajador buen hombre la jenny no no estoy discriminando sobre lo que porque no te puede gustar la mamá y la hija no me vale que me digan fea y que no va tampoco a mí no me llama la atención chelito como hombre que de tener relaciones y para la mayelis y no o sea no pero si me gusta como es él y todo humilde y todo va ajá pero ahí la mayelis tiene que decidir no pero ajá yo estoy preguntando vos vaya si viene la mayelis y te dice mamá ando con el chelito que que pues aceptar porque se le gusta pero que le diría a vos está bien hija o mira mejor esperarte y tal vez te sale algo mejor que lo piense bien jajaja porque lo va a pensar bien si estamos diciendo que tranquilo humilde por eso pero que lo piense bien porque no a la primera se va a ir tampoco va a ver es que estamos hablando que ya andan de novio y es que se vaya conociendo que de un tiempo y si la relación sale yo la verdad que a veces entiendo el chelito va de que y y no discrimina a esta vieja ni tampoco le echo de menos porque yo a esta vieja le doy pues le doy va osea te ha de ver beso de la vuelta vaya le doy beso y todo eso va pero yo me llego a pensar va a veces me arrepiento después de hacer los hechos me arrepiento digo yo yo amasandome a esta vieja y si me llevo a quedar con la nayeli y hacemos una familia afuera que voy a decir yo a ver no pero espera espera voy a decir yo andamos en la casa y le voy a decir suegra porque porque este diablo este diablo si yo me guarde y me eche la me eche la ajá si me va a decir pues lo mas seguro que si ay dios mio le gusta el chambre va pues si entonces yo sentia bien sentia bien feo fie andando en la sala y que me tuviera mi suegra y decir ey se recuerda suegra en aquellos tiempos cuando me la tope ajá los tres ayer platicando la nayeli es como que papi chugar le llegara la nayeli y va a decir ya que fue mi marido no ah por que usted es mentiroso que dice que no tuviera nada que ver con la nieve vayas entonces chele tienes aproximadamente dos años de ser una novia y te quede si entonces a vos te toca te toca la ley del castigo ah el castigo papá Pero ni modo, así es la vida Pero Chele Vos sos como del equipo de Chugar Que también pensás de que Tener una novia también te distrae Y que tenés que dedicarle tiempo Y no tenés mucho tiempo O qué O nomás es porque no ha llegado la persona Todavía de algo Pues yo siento que una parte tal vez sí Porque a mí siempre me ha gustado como enfocarme en algo Y vos cuando te llegas a enamorarte Enamorarte de verdad Te pegas fuerte O sos así relajado No, te has clavado Porque dicen que la chava que tenías Dicen que era bien bonito No, Chele Y tu gusto Y te gustan Te gustan solo Chelitas O también te gustan así negras como la Como la Andrea Como el pijullo Este, sí, casi que ¿Cómo sea? Algo Chelita pues Chelita te gusta Aaaaah A mí no me gusta el Chele Mi hermano es Chele Así como el Chele Le gustan morena Es que lo que pasa es que hay veces hay morenas también ¿Qué? O sea, llaman la atención ¿Qué son bonitas? Es que esta bicha ni se ayuna ni quiera con algo en la cara A ver Así como levanta viene también Por lo menos la Andrea en medio se peina Ah, es que uno tiene el pelo El pelo no le ayuda Ah, un día la voy a maquillar bien Ajá, cabal Porque fíjate que por ejemplo esta bicha se parece Bueno, no es que parezcaba Pero tiene como, como, como Más o menos como la Jessica La Jessica una cosa sin maquillaje Otra cosa es con maquillaje La Abby también La Abby morena Y con maquillaje una cosa Y ya con maquillaje ¿Por qué cuatro? Bueno, no voy a vender solo negro Porque la igual de la chiclín Va a maquillar una cosa Y ya con maquillaje otra Viejo, ¿por qué cuatro se fijó en ella? Ah, sí, solo para el rato Pero mire viejo Y es que yo a este día le estaba diciendo Esta güey diva Hija, le dije yo Para que resaltees Ponete una ropa de conca De color amarillo ¡Negro! Más negra se mira Se mira más negra con el negro Sí, joder La pobre bicha Bueno, porque es fea y negra Viejo, gracias a Dios Teníamos un pato Toda me gusta negra Pero en la Wendy He descubierto que a todos Le gusta negro Miren con el negro que andaba Es que mire No me acuerdo de quien dijo No me quiero imaginar Un hijo en la Wendy Con Henry Es que mire No hay mujer fea Sino que es mal arreglada Miren Miren Cállense Miren yo O sea, con la intención A su hijo no le gusta maquillarse Ni nada La bolina Yo a todas le regalé maquillaje Y esa vez que hizo Lo regaló ¡Ah! Deja de parar Porque Mala onda No, no me voy muy temprano Pero la voy a maquillarse Ay, no sé Alguien A la gente A ver a quien le regalé maquillaje 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 Ahora te digo Sí, con la C aquí ¡Ah! ¡Ah!